Don Muerto dejó un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la vía que une el municipio de La Paz y San Roque en el Cesar. Los hechos se presentaron cuando dos personas identificadas como Arnoldo Barborsa León y Anderson Peña Tecabana, a bordo de una motocicleta marca baja de placas HWR11D, colisionaron contra una camioneta marca Jeep. En el suceso, estos motociclistas resultaron muertos producto del impacto contra el vehículo, conducido por Hugo Reyes Álvarez, quien resultó ileso. Según indicaron las autoridades viales, el lamentable hecho se habría originado por la caída de un árbol en ese tramo de la carretera. Uno de los fallecidos de nombre Arnoldo Barbosa León era oriundo del municipio de Becerril, mientras que Anderson Peña Tecabana era natural de la ciudad de Barranquilla. Unidades de criminalística realizaron la inspección de los cadáveres y los trasladaron hasta las instalaciones de medicina legal para los trámites correspondientes.